Música Se ha estado trabajando en cada una de las facultades en algunas hemos avanzado mucho más en algunas otras se sigue realizando la evaluación correspondiente de tal forma que en determinado tiempo podamos tomar las decisiones no solamente a que no eres sino también estamos trabajando para aperturar la unidad de Zamora como ya lo explicaron la modificación a algunos programas para transformarlos en aquello que se requiere en los diferentes ámbitos y que permita al estudiante colocarse de una manera más sencilla en el ámbito laboral porque estamos trabajando en que nuestros estudiantes sean competitivos y para ser competitivos necesitamos trabajar diferente para trabajar diferente necesitamos el apoyo de todos porque si las cosas no se hacen en equipo es mucho más complicado y cuando digo en equipo me refiero también a los medios de comunicación que nos ayuden a fortalecer estas decisiones que todas tienen un beneficio para la comunidad entonces todo ha encaminado al fortalecimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!